Con esto nos vamos para Honduras Llegó el ritmo de esta canta Toda la gente lo va a bailar Por todos lados se escuchará La dinastía le va a tocar Vente mamita vamos a bailar Mueve tu cuerpo pa' y hay paca Miren como me empieza a menear Yo sé que te gusta el tacata Es el ta Le gusta el tacata canta Es el ta Le gusta el tacata canta Muévete así, muévete así Muévete así, así, así Muévete así, muévete así Muévete así, así, así Que se quede sentada en el suelo Que se quede perreando en el suelo Que se quede sentada en el suelo Que se quede perreando en el suelo Música Llegó el ritmo de esta canta Toda la gente lo va a bailar Por todos lados se escuchará La dinastía le va a tocar Vente mamita vamos a bailar Con tu cuerpo pa' y hay paca Miren como me empieza a menear Yo sé que te gusta el tacata Es el ta Le gusta el tacata canta Le gusta el ta Le gusta el tacata canta Muévete así, muévete así Muévete así, así, así Muévete así, muévete así Muévete así, así, así Que se quede sentada en el suelo Que se quede perreando en el suelo Música